En primer lugar, quisiera agradecer a todo el equipo que coordina estas charlas en la página de Facebook de El Vagavad Gita, tal como es. Y también, por supuesto, quiero agradecer a los oradores previos que estuvieron dando charlas excelentes sobre este tema. En primer lugar, quisiera agradecer a todo el equipo que coordina estos encuentros en la página de Facebook de El Vagavad Gita, tal como es. También quiero agradecer a los oradores previos que dieron excelentes charlas sobre el tema. Y hoy en particular vamos a abordar el estudio del texto 26 del capítulo 18 del Vagavad Gita, tal como es. Y este capítulo es denominado Conclusión, la perfección de la renunciación. Como muchos saben, el Vagavad Gita es un clásico filosófico y religioso de India. El Vagavad Gita es un texto originariamente compuesto en lengua sánscrita. Es un diálogo entre Krishna y Arjuna, que tiene miles y miles de años de antigüedad. Y que forma parte, a su vez, de otro texto muy importante, que es el Mahabharata. En el Vagavad Gita nos encontramos con la exposición de diferentes aspectos filosóficos que buscan desarrollar doctrinas acerca del absoluto, acerca de ese ser el cual para existir no depende de ningún otro ser, ese ser que es eterno, innaciente, sin principio ni fin. También en el Vagavad Gita encontramos información acerca de las entidades vivientes, o sea, de las almas individuales. Comprendemos al leer los diferentes capítulos del Vagavad Gita, cuál es la naturaleza del alma, cuáles son sus propiedades, y de alguna manera qué relación establece el alma espiritual con el cuerpo material. También encontramos a lo largo de los diferentes capítulos del Gita la exposición de diferentes procesos yogicos, es decir, de diferentes procesos por los cuales el ser individual puede vincularse con el ser supremo. También el Vagavad Gita aborda un tema metafísico muy importante, y específicamente en el capítulo 11, que es la cuestión del tiempo. de Kala, de Krishna, como el tiempo eterno, como aquel que de alguna manera permite el despliegue de la manifestación cósmica, la retrotracción, del mundo fenoménico, etc. Obviamente también en el Gita encontramos una explicación acerca del mundo que nos rodea. Es decir, este mundo surge de la interacción entre el Brahman Supremo, Krishna, y su energía material denominada Prakriti. A su vez, la naturaleza material está integrada por tres modalidades que lo rigen todo. Nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro tipo de fe, nuestra forma de alimentarnos, la manera en que de alguna manera hacemos austeridades, y muchísimas cosas más dentro de este mundo material, está regido por la influencia de las modalidades tales como bondad, pasión e ignorancia. Esas modalidades afectan nuestra mente, afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra conciencia, afectan nuestras actividades, y cuando actuamos en base a las modalidades, se produce un karma por el cual el alma tiene que transmigrar de un cuerpo material a otro. En el texto que vamos a abordar hoy, se va a explicar el proceso por el cual el alma individual puede trascender las modalidades. Así que si ustedes quieren, por favor repitan después de mí. Aum namo bhagavateva sudevaya Aum namo bhagavateva sudevaya Aum namo bhagavateva sudevaya Mokta sangona hambadidriti utsaha samanuita Siddhi asidior nirvikara Kartasa tuika utyate Traducción Aquel que cumple con su deber sin asociarse con las modalidades de la naturaleza material sin ego falso, con gran determinación y entusiasmo sin vacilar ante el éxito o el fracaso se dice que es un trabajador que está influido por el plano de la modalidad de la onda Significado La persona que tiene conciencia de Krishna siempre es trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza Ella no espera disfrutar del resultado del trabajo que se le ha confiado porque está por encima del ego falso y del orgullo No obstante, ella siempre está entusiasmada hasta el final de ese trabajo A ella no le preocupa el sufrimiento que hay que afrontar Siempre está entusiasmada A ella no le importa el éxito o el fracaso Su importación es la misma en la felicidad y en la aflicción Una persona que trabaja de ese modo está situada en el plano de la modalidad de la bondad Entonces, como decíamos previamente el Bhagavad Gita es un texto que se estructura en aproximadamente 700 textos 18 capítulos donde se exponen las principales doctrinas filosófico-religiosas de la cultura védica de la cultura en la cual Krishna expuso todo este conocimiento Entonces, vimos que en este mundo material las modalidades ejercen un control sobre prácticamente todos los aspectos de la vida del alma condicionada y evidentemente cuando uno está en contacto con las modalidades produce un karma que nos lleva a reencarnar de un cuerpo a otro y por eso en este texto en particular Krishna está explicando la manera de trascender las modalidades También al hacerlo, lógicamente, trascendemos el ciclo del nacimiento y la muerte En cuanto al texto de hoy y su significado hay algunos aspectos muy relevantes que deberíamos analizar En primer lugar, para trascender las modalidades para poder estar más allá de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de deseo y de ese tipo de acción que produce un karma reactivo y que nos lleva a transmigrar de un cuerpo a otro Un punto muy importante es liberarnos del ego falso Y esto requiere cierta aclaración Todos nosotros, como seres humanos, lógica y necesariamente tenemos que tener un sentido de identidad Es decir, tenemos que asumir que somos alguien que tenemos ciertas ideas, ciertas preferencias que tenemos cierta memoria por la cual unimos ciertos eventos y consideramos que quien de alguna manera atravesó por dichos eventos es uno mismo y no otra persona Tener una identidad es algo lógico tener una identidad es algo natural y obviamente tener una identidad es algo necesario pero el punto es que tenemos que tener en claro qué posibilidades de identificación tenemos como seres humanos Por un lado está lo que se denomina el ego falso Ego falso es una identidad errónea Ego falso implica asumir que somos en realidad lo que no somos o al menos lo que temporalmente somos Entonces, tener ego falso implica pensar que uno es el cuerpo y que uno es las designaciones que acompañan al cuerpo que uno es hombre, que es argentino, que es profesor, etc. ¿Por qué decimos que ese ego es falso? Básicamente porque es temporal Porque el alma puede ser un cuerpo de hombre o de mujer de planta o de animal, de humano o de semidios, etc. Entonces, quien busca liberarse de las modalidades de la naturaleza material tiene que liberarse del ego falso Y liberarse del ego falso no implica asumir que en realidad no existe un yo que no existe un alma o que uno es parte del todo y que uno no tiene una identidad real o que básicamente la identidad es una ilusión producto de la ignorancia y que uno en última instancia tenga que identificarse con la nada Tampoco hablamos de eso sino que en esta búsqueda de la perfección espiritual por un lado nos liberamos del ego falso pero para asumir un ego verdadero El ego falso es identificarnos con lo que deviene con lo que se transforma con lo impermanente Por lo contrario, el ego verdadero que es necesario en nuestro camino hacia la autorrealización implica identificarnos con lo inmutable con lo divino, con lo espiritual y con el ser En ese sentido, construir una identidad real para aquel que está buscando elevarse espiritualmente es comprender que no somos el cuerpo material sino que principalmente somos un alma espiritual un alma divina, un alma eterna que el fuego no puede quemar que el viento no puede marchitar que el agua no puede humedecer y que ningún arma puede destruir Entonces, asumir la noción correcta de identidad es el punto fundamental para un practicante progresivo de vida espiritual Otro punto importante a considerar dentro del significado de hoy tiene que ver con el hecho de que si queremos alcanzar la libertad respecto de las modalidades tenemos que cumplir con nuestro deber y esto también requiere de cierta perspectiva de análisis porque por el hecho de tener un cuerpo tenemos ciertos deberes condicionados uno necesita alimentarse uno necesita trabajar uno necesita establecer ciertos vínculos dentro de la sociedad y en la medida que nos relacionamos con otros tenemos deberes también hacia los demás como por ejemplo el amor y la protección que un padre debe ofrecer a sus hijos el cuidado que un profesor debe brindarle a sus alumnos el respeto y el acompañamiento que uno le debe a su pareja la iluminación y la misericordia que un maestro espiritual le debe a sus discípulos, etc. pero el punto es que si bien tenemos deberes que tienen que ver con este cuerpo que tienen que ver con nuestra mente que tienen que ver con la gente que nos rodea también hay deberes que son trascendentales esto quiere decir que son acciones esperables no desde el plano del ego falso sino desde la plataforma del ego verdadero porque el hecho es que por más que cumplamos nuestros deberes materiales a la perfección el cuerpo material finalmente una vez que nació va a tener que morir pero si queremos trascender el ciclo del nacimiento y la muerte no solamente hay que entender teóricamente que somos almas espirituales sino que tenemos que mediante la acción mediante el deber mediante el karma situarnos en el plano y en el estado propio del alma espiritual lo cual implica el restablecimiento de nuestro vínculo con el ser supremo con Krishna a través del yoga y específicamente a través del bhakti yoga el cual se compone de nueve procesos el primero implica oír acerca del conocimiento espiritual como estamos haciendo ahora al escuchar una charla acerca del Bhagavad Gita luego el segundo proceso de la vida espiritual es cantar como cuando tomamos nuestras cuentas y meditamos en el maha mantra Hare Krishna o como cuando nos reunimos con los Vaisnavas con Kártala Mridanga Armonia etcétera participamos del Vayan y muy melodiosamente meditamos todos juntos en ese maha mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare y el paso lógico una vez que uno escucha acerca de filosofía trascendental y que uno canta el maha mantra Hare Krishna es recordar recordar específicamente acerca del nombre de la forma las cualidades y los pasatiempos que la suprema verdad absoluta y desde esos tres procesos se van desplegando el resto de los demás procesos que componen la práctica del Bhakti Yoga el cual en realidad es nuestro deber eterno es nuestra posición eterna y es nuestro Sanatandar nuestra posición constitucional entonces una vez que diferenciamos el ego falso del ego verdadero y una vez que establecimos también una diferencia entre el deber material y el deber espiritual tenemos que comprender que las prácticas espirituales si queremos liberarnos de la influencia de las modalidades de la naturaleza material tales como la pasión la bondad y la ignorancia no pueden ser dichas prácticas espirituales técnicamente conocidas como Sadhana o Sadhana Bhakti esas prácticas no pueden ser caprichosas no pueden ser intermitentes no pueden ser esporádicas claro al comienzo de la vida espiritual uno a veces se conecta con el Sadhana o con la práctica regulada y a veces pierde la conexión al comienzo de la vida espiritual eso es una etapa normal es como por ejemplo cuando un niño pequeño quiere aprender a caminar y de repente se va agarrando de sillas y mesas o de los adultos y en algún momento se tropieza y se cae obviamente el nene no se queda caído para siempre vuelve a levantar fortalece gradualmente sus piernas hasta que camina de modo natural y sostenido en el tiempo lo mismo ocurre con la práctica espiritual como dijimos previamente en las primeras etapas la práctica espiritual puede tener sus caídas puede tener sus interrupciones pero el punto es que nosotros como miembros de la sociedad internacional para la conciencia de Krishna somos como Shila Prabhupada afirma en el néctar de la instrucción somos Rupanugas es decir somos seguidores de Rupa Goswami el cual fue un asociado directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu de hecho Rupa Goswami fue instruido personalmente por Chaitanya Mahaprabhu en la ciencia del servicio devocional y para alcanzar el éxito en nuestros deberes espirituales para alcanzar el éxito en el restablecimiento de nuestra relación eterna con la divinidad como dijimos previamente la práctica no puede ser esprádica no puede ser una práctica con interrupciones o intermitente sino que como afirma Sri Rupa Goswami en su néctar de la instrucción el servicio devocional debe ser practicado con confianza con paciencia y también con entusiasmo Shila Prabhupada está destacando este factor el entusiasmo en la práctica de nuestros deberes espirituales evidentemente hay que tener confianza en la vida espiritual en el sentido de que si aceptamos a un maestro espiritual genuino en el sentido de que si estamos aceptando una charia genuino en el sentido de que si estamos practicando un proceso que está autorizado por la literatura védica entonces la práctica de este proceso a su debido tiempo va a dar el resultado debido tenemos que confiar en todos estos factores finalmente por aceptar a la autoridad correcta por llevar a cabo la práctica de manera correcta tenemos que tener la confianza de que vamos a alcanzar la perfección luego el segundo factor es paciencia que a veces los matrimonios desean tener hijos y no es que automáticamente uno practica el acto sexual al otro día nace un bebé sino que hay que tener la suficiente capacidad de espera para que transcurrido nueve meses la mujer pueda dar a luz y pueda ampliarse la familia con un nuevo integrante que va a ser un hijo o una hija y si queremos ampliar nuestra familia entonces tenemos que tener paciencia tenemos que saber esperar y obviamente esa paciencia si bien la aplicamos a nuestra vida cotidiana en el ámbito material también es un factor que debe ser aplicado diariamente nuestra vida espiritual y como Shila Prabhupada explica en el significado siguiendo la línea Ropago Swami si queremos alcanzar la perfección en nuestra vida espiritual necesitamos entusiasmo entusiasmo es definido en el néctar de la instrucción como esforzarse con inteligencia en el proceso de conciencia de Krishna esto significa que uno se vuelve una persona constante en su práctica espiritual cuando entiende la importancia del sadhana cuando uno entiende que en realidad por seguir las instrucciones que recibimos del maestro espiritual y de la sucesión disipular gradualmente se ve extinguido este fuego ardiente de la existencia material porque el maestro espiritual es un océano de cualidades auspiciosas instrucciones para un discípulo son supremamente auspiciosas uno tiene que tener entusiasmo en la vida espiritual considerando que en el mundo material hay millones y millones de almas condicionadas que están transmigrando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro sin embargo solo un grupo muy pequeño de esas almas ha recibido del maestro espiritual la semilla del servicio de devoción al puro entonces uno debe ser entusiasta al regar esa semilla mediante los nueve procesos del bhakti yoga que comienzan por oír cantar y recordar acerca de Krishna es decir hay entusiasmo en la vida espiritual cuando uno comprende la importancia que tiene cada acto que apunta a restablecer nuestra conexión eterna con la divina hay entusiasmo lo cual implica esforzarnos con inteligencia en el proceso de conciencia de Krishna cuando entendemos lo auspicioso que es el proceso para cada uno de nosotros y sobre todo hay entusiasmo cuando comprendemos con claridad cuál es la meta de la vida espiritual y otro punto importante es la ecuanimidad si nosotros comprendemos que en este mundo material hay una interacción de las modalidades materiales que nos condicionan que nos llevan a transmigrar de un cuerpo material a otro y si queremos liberarnos de estas modalidades evidentemente que tenemos que dejar de lado el ego falso comprender que somos almas espirituales tenemos que ser responsables en el cumplimiento de nuestros deberes materiales pero todavía más tenemos que ser mucho mucho más comprometidos en la práctica de nuestros deberes espirituales para fortalecer nuestra conexión con el absoluto y en ese sentido tenemos que ser entusiastas al momento de leer las yastras de estudiarlas de cantar nuestras rondas de alguna manera conforme a nuestra propia naturaleza de trabajo ofrecer algún servicio dentro de la comunidad Vaisnava tenemos que entender que va a haber mucho néctar en la vida espiritual va a haber mucho placer en la vida espiritual porque en la vida espiritual uno tiene una experiencia directa del ser pero también va a haber momentos en nuestra vida espiritual donde ese placer no va a estar presente donde ese néctar no va a estar del todo manifiesto y aún así si queremos alcanzar la perfección tenemos que ser ecuánimes tenemos que saber tolerar la aparición temporal de el dolor y del placer de la alegría de la tristeza el frío el calor y de todas las dualidades que nos encontramos en este mundo y como decíamos previamente hay entusiasmo en la vida espiritual cuando uno comprende que por llevar a cabo nuestros deberes en relación a nuestro suadharma vamos a alcanzar la meta más elevada esa meta no es el hecho de que por practicar vida espiritual estamos deseosos de obtener ganancias materiales es decir no practicamos vida espiritual para recibir una remuneración económica de nuestra práctica no estamos interesados en restablecer nuestra relación eterna con Krishna para obtener éxito material que es transitorio no estamos practicando vida espiritual para que todos nos aplaudan y volvernos famosos y tener muchos seguidores tampoco practicamos vida espiritual para obtener cargos elevados dentro de ISKCON no practicamos vida espiritual para engrandecer nuestro ego falso sino que de alguna manera hay que tener clara la meta hay que tener claro hacia donde vamos con nuestra vida espiritual tampoco estamos practicando el proceso de Bhakti Yoga para ser de alguna manera elevados a planetas celestiales y para poder disfrutar de los jardines divinos los planetas de los semidioses donde se bebe Soma Rasa y hay Apsaras y todo lo demás no estamos practicando vida espiritual para obtener sidis o poderes místicos y poder de alguna manera manifestar cualidades aparentemente sobrenaturales que nos den un control más útil de la materia y tampoco estamos practicando vida espiritual para fundir nuestro yo individual en el yo absoluto o en el brahman impersonal sino que en esta práctica en la cual de alguna manera estamos intentando alcanzar la perfección espiritual tenemos que entender que la meta de nuestro sadhana que la meta de nuestra vida espiritual es alcanzar Krishna Prima es alcanzar ese estado de amor puro por Krishna en el cual nuestro servicio devocional está libre de actividad frutiva libre de especulación mental que es un servicio favorable a Krishna que es inmotivado e ininterrumpido y si practicamos vida espiritual dentro de esta plataforma que acabamos de mencionar entonces naturalmente vamos a trascender la influencia de las modalidades de la pasión de la bondad y de la ignorancia vamos a situarnos en el plano trascendental vamos a restablecer nuestra conexión eterna con Krishna mismo y así vamos a alcanzar la máxima bienaventuranza Hare Krishna muchas gracias todas las glorias a Chila Prabhupada y a los Pajnavas reunidos voy a chequear si hay alguna pregunta en la sección de comentarios entonces saludos para Menaka Devidasi saludos también para Karunia Nitai Prabhu un abrazo muy muy grande para Priyazaka Prabhu y por lo visto no hay ninguna pregunta no hay ningún comentario así que terminamos este encuentro acá muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es Aum Tat Tat un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.